Yo creo que para esas personas curiosas de la historia y de volver a vivir el mundo a pesar de las tragedias, para ustedes sería esta novela, esta novelita. Hola, estás viendo más o menos literatura y esta es mi reseña sobre esta novela. Jan Andrea Steiner de Margarit Duraz. ¿Qué es la novela de Margarit Duraz? Pues digamos, te quedes destanteado o que no entiendas nada. Esa gracia de poder contarte tres historias paralelas y que se complementan de alguna manera, me sorprendió para bien. Y déjenme decirles cuáles son esas tres historias para que entiendan más o menos lo que yo leí y encontré. La primera es, digamos, la principal, la que detona todo. Es la historia de, inspirada por la última relación que tuvo Margarit Duraz en la vida real. Margarit Duraz, pues permítanme hacerles la mención, es una escritora que nació en lo que ahora es Vietnam. Cuando todavía era parte de las colonias francesas, ella vive ahí pues prácticamente de su infancia y un poco de su adolescencia. Se muda a París, a Francia y ahí vive su vida hasta que sucede la invasión por parte de los nazis. Y ahí se mete en la resistencia junto con su primer marido, su primera pareja y ella logra escapar porque sabemos que Francia cayó muy rápidamente para mal. Y ella escapa pero su primera pareja no. Lo toman prisionero los nazis y nuestra protagonista, bueno, nuestra protagonista, me estoy confundiendo, ahorita verán por qué, Margarit Duraz logra escapar y sigue desde la, pues desde fuera haciendo denuncia. Será tiempo después que liberen a su pareja y lo cuidará hasta los últimos días de su vida, aunque no se llevaban tan bien. El carácter de Margarit Duraz, de acuerdo a lo que he visto y de acuerdo a esta lectura que es la que nos concierne el día de hoy, era duro. Podía ser tan tierna como visceral y pues eso se ve reflejado en varios fragmentos de esta novela que es Jean-Andréa Steiner. Ahora, Margarit Duraz en la vida real no solo se quedó en escribir cuentos, novelas, ensayos, es decir, dedicarse a la literatura, sino que también se metió al guionismo y tuvo bastante éxito. Por ejemplo, ella escribió el guion y antes la novela que se llama Hiroshima Mon Amor, que también fue un gran éxito en su momento y su novela más famosa, por cierto, según vi, se llama El Amante, que es la más accesible, que se ha traducido en múltiples idiomas y que también se llevó al cine. Entonces, Margarit Duraz se consolidó como una escritora de múltiples novelas, bastante literatura, pero también guionismo y también dirigió cine. Entonces, Margarit Duraz nace más o menos en el 14 y fallece en el 96. Ella vive el siglo XX en sus momentos más turbios y hasta mediados de los noventas. Ahora, ¿por qué cuento o por qué menciono muy a grande rasgo su biografía? Margarit Duraz, por lo que descubro en esta lectura y en otras complementarias que hice, es una autora que incorpora su propia vida y la ficcionaliza. Es autobiográfica, aunque incorpora elementos inventados o de imaginación. No precisamente fantasía, al menos en esta novela, no, pero sí para que las escrituras sirvan, que tengan ese desarrollo literario de sierra, apertura, etc. Ahora, la primera historia que viene en Jan Andrea Steiner es la que incumbe a un personaje llamado Jan Andrea Steiner. Jan Andrea Steiner está inspirado, el personaje, en la última pareja que tuvo Margarit Duraz. Cuando Margarit Duraz ya era una escritora madura, más bien, pues bastante grande, incluso en la recta final de su vida, este personaje la va a buscar a un estreno de sus películas y tiene una plática ahí de coctel en algún café. Sin embargo, Margarit Duraz no lo recuerda, sino hasta que él vuelve a visitarla en su casa, pide que lo reciba y cuando es ese momento, él es el que le recuerda. Esa fue la primera vez que convivimos. Esto ya es esta novelita, esta anécdota, este recuperar cómo se conocen Margarit Duraz y su última pareja, Jan, es el inicio de esta novela. Entonces, la primera historia es la historia de Margarit Duraz con Jan Andrea Steiner, conociéndose, relacionándose. Y luego Steiner, su última pareja, este fanático que leyó todas sus novelas, que sigue su historia como guionista, como directora, le pregunta sobre un personaje que hasta donde yo entiendo, por las menciones que hay en la misma novela, esta novela, este personaje que tiene muchísima curiosidad de saber su historia, le pregunta y le pregunta a Duraz, ¿Quién es ella? ¿Qué más hizo? ¿Cuál es su historia de trasfondo? Al principio, Margarit Duraz ya en la novela se niega a contarle porque le dice sencillamente que no sabe mucho, que se le complicó, que por eso no desarrolló más su historia en otra novela o en una película o en algún relato, sino que solo puso lo que pudo en otras novelas, otras menciones. Lo interesante es que esta novela también sirve para contarnos un poco más de este personaje que le apasionaba tanto y tanta curiosidad tenía Jan Andrea Steiner. Este personaje es una mujer, Teodora Katz se llama, y Margarit Duraz se permite contar esos atisbos de ese personaje que al mismo tiempo es histórico, al mismo tiempo es ficcional o medio legendario, porque cuenta en esta historia intercalada dentro del primer relato, que Teodora Katz iba, estaba destinada, y por lo tanto iban en tren hacia Auschwitz, hacia el matadero y lamentable suceso que fue a Auschwitz, y alguien, algún, pues qué sé yo, en algún momento de gracia o de tontería o de lucidez, de los encargados de su vagón, la invita a bajarse en una estación previa a Auschwitz, cuando ya sabía que su destino era llegar a esa ciudad, a ese campo de concentración. Y ella baja, desorientada y todo, y se cuenta que se forma como una especie de leyenda, que nadie está seguro, porque ella nunca se va de la estación, ella nunca se va de la estación y se forma una especie de leyenda, como les digo, de mito urbano, de esa mujer, Teodora Katz, que espera el tren para subirse y que termine su destino, su vida, en Auschwitz, que por ser quien es, por ser judía, por haber sido, pues, su destino, tiene que terminar ahí. Sin embargo, en esos momentos se entiende que es cuando la guerra está por acabar y nunca, nunca más pasará el tren que la lleve a Auschwitz. Ahí cuentan que era un trabajador de la estación, de esta estación de metro, bueno, de tren, se enamora de ella o quizás solamente la apoyó hasta sus últimos días. Algunos dicen que después formó parte de, pues, de algún hospital que se dedicó a la beneficencia. Algunos dicen que ahí permaneció hasta el final de esos días en esa estación, que se volvió un fantasma, un espectro de esos que dejó la Segunda Guerra Mundial, pero que no se sabe nada. Y Margarit Durás, como personaje, cuenta esto y reconoce por qué no existe la novela de Teodora Katz, pues, por esta misma falta de información y que todo lo que tuvo a la mano solo pudo salir hasta esta novelita que viene por la curiosidad que tuvo su última pareja y que le insistió tanto que aparece también aquí. Ojo, esta es la primera historia, entonces. Todo sale por inspiración de su última pareja y de sus obsesiones con respecto a su obra y, además, no solo se queda en eso. Hay otras dos historias intercaladas en esta novelita. La primera es la historia de amor y compañía de Margarit Durás y Jan Andrea Steiner. La segunda es la de Teodora Katz. Y la tercera, que para mí es la más poética, no porque las otras no tengan ese rasgo, pues, literario y te haga, pues, con poco proyectarte mucho a la imaginación, sino porque es una relación que se vuelve reflejo de la relación de Margarit Durás con Jan Andrea Steiner y me explico, me explico. Esta última historia es la historia de un niño huérfano judío que está en una casa de, pues, de cuidado de estos niños que, pues, perdieron a sus padres y dentro de las monitoras que cuidan estos niños, de las jóvenes que cuidan estos niños, pues, la dinámica se presta para que las monitoras a veces les cuenten cuentos a estos niños. Entonces, tenemos esta tercera historia con una monitora que cuida a un grupo de niños huérfanos judíos y que poco a poco el niño tiene un romance, o quizás esa no es la mejor palabra, tiene un enamoramiento inocente, maternal hasta cierto punto, una especie de confusión de sentires, pero totalmente inocente con respecto a esta monitora. Esta monitora, ya lo decía, les cuenta cuentos. A los demás niños les interesa, pero, pues, solo por el entretenimiento. Con este niño en específico, que se vuelve su enamorado, hay un interés más allá y queda muy claro por qué él le pregunta más de esta historia. Esta historia es la historia de un niño que se entiende que está solo y que viaja por el mar, un tiburón lo lleva en sus espaldas y llega a una isla y vive la aventura de estar en una isla solo. De repente hay como la aparición de una... de la fuente de la vida, digamos, que de tanto tiempo de estar viva se quiere morir. Es un poco, pues, juguetona esta historia, como suelen ser las historias para niños, desde su origen o desde las recopilaciones de los hermanos Grimm, y desde antes también, porque, pues, es la ironía, ¿no?, de la fuente de la vida que quiere morirse y no puede lograrlo. La fuente de la vida se escucha a lo lejos, en el mar, a la mitad del océano Atlántico, del Caribe, algo así se menciona, porque están cerca de Guatemala en este viaje que hace con el tiburón. El tiburón, al final, dice que se va de viaje a Nueva York, y en Nueva York se dedica a ser policía para unos pescados, bueno, unos peces, y que le pide al niño que lo acompañe. Ahí se confunde la cosa un poco, porque el tiburón como que se va a comer al niño, y sale como un, no un ejército, sino como un grupo de animalitos que salen, que le dicen, ojo, quieto, tú te quieres comer al niño, ¿eh?, y al tiburón, por supuesto, y ahí vuelve a aparecer la fuente y platica con el niño. Y en esta plática que tienen, donde la fuente se quiere morir y el niño, pues, sería también la herramienta que llevaría a muerte, o que sería asesinado por el tiburón, es decir, está en juego siempre la muerte con ellos, pues, está en un dilema, y al final, pues, gracias al canto, a la dinámica, todo se calma y el tiburón entiende la lección, la fuente, pues, se va a seguir viviendo su vida, y el niño se queda plácido en la playa, hasta donde imaginamos, porque no se cierra del todo. Por eso es que nuestro personaje, el niño, en este caso, le pregunta a su monitora, y se van acercando un poco más, hay momentos donde el niño la toma de la mano, la abraza, incluso le toca el pecho, y les digo, hay una confusión, pues, muy inocente, pero también con eso que tienen los niños de exploración, más de seis años, les digo, que era que le toca los pechos a su monitora, y, pues, se da a entender como remembranzas maternas de cosas que ya no tiene, porque, pues, perdió a su madre, perdió a su padre, y ahí es cuando viene el golpe, la revelación del trauma, y, pues, el niño reconoce que él es huérfano de guerra, y recuerda el trauma de haber visto cómo mataban a su hermana, e inmediatamente después cómo mataban al perro de la familia. Y, pues, ustedes imaginarán que son imágenes muy fuertes. Y en este momento la monitora también le da a entender al niño que ella también es sobreviviente de la guerra, y por lo que yo alcanzo a recordar que también era judía, ¿no? La misma discriminación los unía. El final de su historia es un poco indeterminado, porque primero quedaron en volverse a ver de ahí a diez años, en ese mismo muelle, pero no termina de concretarse porque... Es decir, no sé qué tan rápido se separan, porque se supone que era separarse y volver en diez años, pero en esa última vez que conviven se vuelven a encontrar para meterse al mar juntos y como que se insinúa esa especie de suicidio compartido por su destino igual, o simbólicamente nada más. En fin, ahí termina esa tercera historia. Entonces, les repito, en 113 páginas a Margarit Durás nos mete sus grandes preocupaciones, según dice la contraportada, que es el amor, la masacre y pues la niñez, la desolación y la niñez. Lo rico para mí es que lo logra con párrafos muy breves, con intervenciones muy... pues de frases muy cortas, y se lee bastante rápido. Yo me lo leí en un par de horas, por mucho, y es... pues te invita a seguir leyendo. Es de esas novelitas que afortunadamente uno descubre que con poco se puede hacer mucho. Les repito, 113 páginas. Y bueno, esas serían las tres historias. Ojo, la primera, la de la pareja Margarit Durás y Jan Andrea Steiner, se queda como cortada de golpe, porque hay que entenderlo. Cuando publica esta historia, en el 93, si no recuerdo mal, todavía le quedaban por lo menos tres años de vida a Margarit Durás en la vida real, pues. Y... y pues no podía contar algo... hasta el último día de sus vidas, ¿no? De la suya, para empezar, y mucho menos la de Jan Andrea Steiner, que en la vida real solo se llama, me parece, Jan Steiner. Por si quieren revisar, él también después se dedicó a recopilar su obra, la de Margarit Durás. Él también publicó unas memorias de su experiencia con la que se volvió la persona más importante de su vida, que siempre la buscó, que él se volvió su secretario, su acompañante, su enamorado. Pero hay insinuaciones muy, muy interesantes en una parte más de su historia, donde, como les repito, su carácter de Margarit Durás era duro, agrio, irónico, pero en un tiempo muy tierno, y peleaban, ellos dos peleaban, era una relación dura, difícil, pero que siempre estuvo ahí hasta el final de Margarit Durás y después también cuidando su obra. Y también hay insinuaciones en la novela que después revisé en distintos artículos sobre que la relación de ellos dos era, pues, más bien intelectual o plenamente literaria y artística de trabajar la escritura, de revisar las obras, porque se entiende que Jan Steiner en la vida real y también en la novela se da a entender veladamente que él era homosexual. Entonces, yo no sé cómo ustedes lo consideren, pero es una historia bastante interesante porque, pues, para empezar, la historia principal de la última pareja de Margarit Durás con Margarit Durás es una relación compleja. Así lo fue y así, pues, quedó registrado en esta parte de cómo se cuenta la historia por la misma Margarit Durás con un aficionado a su obra total que se entregó totalmente a ella que después la acompañaba a los cocteles, después fue su secretario, fue su redactor, fue su copista y que en la cuestión sexual, pues, estaban un tanto desligados y que ella sobrevivía a los celos de que él saliera y lo dice en esta novela a visitar cafés para ver a los guapos meseros de Italia, por ejemplo, dice, si no recuerdo mal de Italia, porque, pues, terminaron viajando juntos y toda la cosa. En fin, la referencia a una especie de fantasma de una estación de tren rumbo a Auschwitz, un fantasma de una mujer judía, Teodora Katz, a mí también me pareció, pues, no sé, como, hasta cierto punto kafkiana, si no es que estoy sonando muy pedante y la historia del niño con la monitora me pareció francamente muy inmersiva, o sea, que te sientes que quieres seguir sabiendo qué pasa y eso es también un punto a favor, con muy poco nos cuenta mucho, tres historias a la vez, Margarit Durás, Jean-Andréa Steiner. Y, pues, por último, mi conclusión sería responder a la pregunta de ¿para quién va esta novela de Margarit Durás? ¿A quién podría gustarle? Pues, yo creo que, por un lado, podría gustarle a aquellos y aquellas que estén interesados por historias de autoficción que contienen al mismo autor, a la misma autora en este caso y que tienen el lujo nunca dicho con más respeto de recuperar la memoria de la Segunda Guerra Mundial pero antes con una historia de pareja pues complicada pero siempre como con esta vista de curiosidad por la historia por los sentires por por qué hay más allá y que nos detona pues la curiosidad de una fantasma judía en una estación de tren que no se sabe mucho también pues los estragos que causó la guerra que fue pues incluso precisamente que haya niños judíos huérfanos y cómo a pesar de todo eso aparece la luz de contar cuentos de las monitoras cuentacuentos y un enamoramiento le repito muy maternal incluso de de un niño pues huérfano con una figura femenina de referencia que finalmente le vuelve a abrir el mundo al contarle esta historia de un niño que viaja en el lomo de un tiburón yo creo que para esas personas curiosas de la historia y de volver a vivir el mundo a pesar de las tragedias para ustedes sería esta novela esta novelita que repito se llama Jan Andrea Steiner de Margarit Duras estas de Alianza y pues les agradezco mucho por haber visto esta reseña se vienen más seguramente la que continúe sea algo de Clarice Lispector ya sea sus primeros cuentos o su primera novela quizás lo saque casi al mismo tiempo y pues no se olviden suscribirse darle like y a seguir leyendo a seguir disfrutando de la literatura nos vemos muy pronto esto es más o menos literatura adiós y hash y y c y